Gracias, Presidente. Muy buenas tardes. Quiero hacer un comentario breve sobre esta nota que envía el Presidente de la República, sobre este veto. Gracias, Presidente. Perdón, Diputado. Es observación, entiendo. Según tengo yo, no dice veto. No sé si está confundido. Nota del Presidente de la República devolviendo vetado por inconveniente. Estamos en la 5A, Diputado. Sí. Eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo observado el Decreto Legislativo número 395. Por inconveniente. Yo tengo observado. No, yo tengo aquí que es vetado por inconveniente. Y tengo también la nota del Presidente donde dice que veta por inconveniente. Me dicen que tiene la primera versión de las piezas. Ok. Y se han estado modificando. Oportunamente, cuando llegue a eso, le voy a dar la palabra porque estamos en el observado. Tiene la palabra el Diputado Rodríguez.